Hoy vas a aprender a convertir unidades de área. Resolveremos los ejercicios que quedaron de tarea en el video anterior. Somos Adrián y Cristina y estás viendo... ¡Aprendiendo Matemática! Para hacer el pasaje de medidas, utilizaremos la siguiente tabla que incluye todas las unidades de área. La unidad principal es el metro cuadrado, que es el área de un cuadrado de un metro de lado, y se simboliza con la letra M al cuadrado. Esta unidad es la abreviatura de decímetros al cuadrado. Esta es la abreviatura de centímetros al cuadrado. Esta es la abreviatura de milímetros al cuadrado. Esta es la abreviatura de decámetro al cuadrado. Esta es la abreviatura de hectómetros al cuadrado. Y esta es la abreviatura de kilómetros al cuadrado. Para pasar 0,6 milímetros cuadrados a centímetros cuadrados, usando la tabla, tenemos que recordar que, a diferencia de las unidades de longitud, en las unidades de área debemos colocar dos cifras por cada casillero, ya que las unidades de medida están elevadas al cuadrado. A la coma siempre la tenemos que ubicar en la unidad de medida que me indican, en este caso la unidad de área es milímetros cuadrados. Entonces colocamos el cero con la coma en el casillero de milímetros cuadrados, y el 6 fuera de la tabla, ya que no tenemos más casilleros. Ahora corremos la coma hasta centímetros cuadrados, que es la unidad a la que queremos llegar, y llenamos los espacios vacíos con ceros. Este cero a la izquierda se puede omitir. Vemos que 0,6 milímetros cuadrados es lo mismo que 0,006 centímetros cuadrados. Veamos otro ejemplo. Tenemos que pasar 9,24 decámetros cuadrados a metros cuadrados. La coma siempre irá a la unidad de medida que me indiquen. En este caso la unidad de medida es decámetros cuadrados. Por eso colocamos el 9 con la coma en decámetros cuadrados, y el 24 en metros cuadrados. Ahora vamos a correr esa coma hasta metros cuadrados, que es la unidad a la que queremos llegar. La coma al final del número se puede omitir. Vemos que 9,24 decámetros cuadrados es igual a 9,24 metros cuadrados. Veamos otro ejemplo. Tenemos que pasar 327,5 kilómetros cuadrados a decámetros cuadrados. La coma siempre irá en la unidad de medida que me indiquen. En este caso la unidad de medida es kilómetros cuadrados. Por eso colocamos el 27 con la coma en kilómetros cuadrados, el 3 fuera de la tabla ya que no hay más casilleros, y el 5 en hectómetros cuadrados. Ahora vamos a correr la coma hasta decámetros cuadrados, que es la unidad a la que queremos llegar, y llenar los espacios vacíos con ceros. La coma al final del número se puede omitir. Así que 327,5 kilómetros cuadrados es igual a 3.275.000 decámetros cuadrados. Veamos un último ejemplo. Tenemos que pasar 50.000 metros cuadrados a hectómetros cuadrados. 50.000, como todo número entero, tiene la coma a la derecha. Además, sabemos que la coma siempre irá en la unidad de medida que me indiquen. En este caso la unidad de medida es metros cuadrados. Por eso colocamos estos dos ceros con la coma en metros cuadrados, estos otros dos ceros en decámetros cuadrados, y por último el 5 en hectómetros cuadrados. Ahora vamos a correr la coma hasta hectómetros cuadrados, que es la unidad a la que queremos llegar. En este caso no tenemos la necesidad de completar espacios vacíos con ceros. Vemos que nos queda 5,0000 hectómetros cuadrados. Estos cuatro ceros, después de la coma, se pueden omitir, y obviamente la coma también. Vemos que 50.000 metros cuadrados es igual a 5 hectómetros cuadrados, o lo que es lo mismo, 5 hectáreas, por lo que vimos en el video anterior. Recordemos que un hectómetro cuadrado es igual a 1 hectárea. Si querés ver más vídeos de nuestro canal, hace clic acá. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.